Buenas Piojo Bárbaro Piojo Bárbaro Piojo Feliz Navidad Piojo Hoy sí Piojo Hoy sí Piojo Feliz Navidad Piojo Fui Que ganas con ella Fui Va, 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 va Fui Ojo Muevete Piojo Fui ¡Vamos! 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 ¿La vista pasó? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! No, es que con ella quería bailar Con ella quería bailar Pero esta vista es por el que ven de algún punto de que ven de terror ¡Vamos! 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 ¡No hayお願いします! ... Música 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 Música